Comenzamos con la alerta en las costas de Sonora por el avistamiento de un tiburón blanco de aproximadamente 5 metros de largo, ubicado en al menos dos playas de esa región. Hay que recordar, lo obvio, el mar es el hábitat del tiburón y por lo tanto debemos respetarlo. Y aunque los ataques son incidentes poco comunes, lo recomendable en caso de ver un tiburón blanco es por supuesto salir del agua y alertar a las autoridades, como nos dice Erika Palma. La capitanía del puerto de Guaymas emitió una alerta a pescadores y buzos en inmediaciones de las playas de Empalme y Guaymas. Recomendaron extremar precauciones en las actividades marítimas y extractivas. Pues ya me había andado rondando arriba, por arriba primero. Ya había visto la sombra, pues yo creo que no encuentro nada arriba y se fue para abajo a ver. Es una cosa muy fea, me imagina tener animalones, nosotros andamos en el agua, en el terreno del animal. El pasado 29 de diciembre, un pescador de 21 años murió tras ser atacado por un tiburón de al menos 4 metros de largo, mientras buscaba callo de hacha frente a la playa Las Bocas en Huatabampo, a unos 160 kilómetros al sur de donde se reportaron los nuevos avistamientos. El tiburón blanco tiene poca presencia en el mar de Cortés. Investigadores de la Universidad de Sonora afirman que los ejemplares ingresan durante el invierno para buscar aguas más cálidas y se acercan a la orilla para alimentarse. Desde que se registró el primer ataque de tiburón en México en 1907, se han reportado 43 eventos, principalmente en Guerrero, Veracruz y Quintana Roo. El 2 de diciembre, una joven de 26 años murió tras ser atacada por un tiburón toro cuando nadaba con su hijo de 5 años hacia unos juegos inflables, a 20 metros de la playa Melaque, Jalisco. El informe anual de la Universidad de Florida registró que en 2023 hubo 69 mordeduras de tiburón no provocadas en todo el mundo, frente al promedio de 63 ataques en los últimos 5 años. La mitad de los ataques ocurrieron en la costa este de Estados Unidos, pero la mayoría de las muertes fueron en Australia. La mitad de los ataques ocurrieron en la costa este de Estados Unidos,